En este momento señores, que Jaime Camil está en nuevos proyectos, nuevos planes, ustedes saben que él pasa muy ocupado, pero en esta ocasión tuvo la oportunidad de presentar, estamos viendo aquí las imágenes, ante la prensa, un nuevo programa que va a tener, que a diferencia de todos los programas de entretenimiento, novelas, películas que él ha hecho, este se trata, que tiene un compromiso social de ver qué maneras y soluciones los mismos ciudadanos pueden dar para solventar algunos problemas, como lo que es la basura, problemas del medio ambiente, problemas sociales de robo, todo este tipo de cosas, va a ser como un tipo de programa interactivo, yo creo que escuchemos de la propia boca de Jaime Camil de qué se trata, este nuevo proyecto, aquí le va. Soy parte de la familia y me encanta siempre hacer cualquier proyecto al que me inviten, sobre todo este, que tiene una iniciativa tan social y tan colectiva, para mejorar la existencia de nosotros como seres humanos. Bueno, yo estoy involucrado en muchas labores sociales que hago, que no publicito porque no es para colgarte medallas, ni mucho menos. Celebro mucho una frase que usa Bono, de YouTube, que dice siempre hay que usar la fama que uno puede llegar a tener para algo trascendental, no solamente para beneficio propio, sino para que funcione, para algo más, para lo que sea. Si este algo más es un evento y una labor social, como una idea, pues qué mejor, ¿no? Empezar a ser más tolerante, tener más educación, tener más civismo cada día de nuestras vidas, ¿no? No podemos quejarnos de la delincuencia organizada, que encontramos a diez cabezas en tal lugar y de repente salir a la calle nosotros y por qué un tipo se nos cierra, si trajéramos un machete, nos salimos y lo descuartizamos. Entonces, no podemos hablar de, no podemos, o sea, hay que tener, hay que ser coherentes, ¿no? Ahí está, mira, se ve que también está involucrada atrás, es un logotipo, perdón, de una universidad en México. Entonces, se ve que también las universidades están involucradas en este proyecto. No, y es un proyecto sumamente interesante porque hace, involucra a otras personas, nos hace conscientes de los problemas que tenemos y parte de ser conscientes es también dar soluciones. Y es una manera, creo que, positiva de traer soluciones a tantos problemas que tenemos a diario en la sociedad mexicana y en todos los países nuestros. Qué bueno que Jaime Camil está usando sus recursos, su acceso a tantas personas. Mucha gente lo sigue, mucha gente lo admira y qué bueno que está emprendiendo. Y que invita a otras personas, otros colegas también de la televisión. Imagínate, qué alcance no puede tener Jaime Camil, siendo tan conocido lo que es en México y ahora con su película que hizo hace poco. Bien por él y ojalá más personas se suben. Más proyectos. A esta causa. Noticias positivas, de amor. Así como este riconcito social que está muy positivo y me encanta. Que ya se lo sabe bien mi William y ahí, 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 ahí. Está estrenando una cita, mírenlo. Sí, sí, sí. Y tú, ¿qué estás estrenando algo? Oye, ¿sigues en comunicación con él? Sí, está estrenando algo, ¿eh? Gracias a las redes sociales, toda la tecnología, podemos mantenernos en contacto con Brasil y toda parte del mundo. Oye, Paul, Paul, ¿qué crees de esto que ya te pusieron...? Ya te pusieron el cuerno, Paul. El cuerno, Paul. ¡Gracias!